Ahora, lo que yo no vi en los medios, y mirá, ahora me acuerdo, es solamente un detalle, Jorge, ¿no? El sábado, ¿sabés a quién recibió el Papa Francisco en el Vaticano? No. A Guzmán, al ex ministro de Economía. Ah, mirá. Es un mensaje para mí. El Papa Francisco es tremendamente político. Y no hace nada, nada, nada. Vos dijiste que estamos a una semana, a una semana de la elección, ¿no? A menos de una semana, el domingo que viene, ¿no? Y lo recibe a Guzmán. Y para colmo, si vos ves la foto, lo ves en casi una charla íntima con Guzmán. Y hace trascender la foto. Mirala la foto, porque es muy impresionante. Indudablemente el Papa le pasa por arriba a muchos políticos en la República Argentina, ¿no? No. Gracias por ver el video.